Las internas del próximo domingo definirán cosas relevantes en todos los partidos. Si nos enfocamos en el Frente Amplio, aunque el resultado parezca evidente, del resultado electoral y de las posteriores negociaciones sucederán cosas que pueden ser muy relevantes. Desde el lunes 2 empezará una negociación entre todos los sectores del Frente Amplio por la vicepresidencia, el número 2 de la fórmula que acompañará al eventual ganador de la interna Tabaré Vázquez hacia octubre. La vicepresidencia no es un cargo clave, pero la definición de ese rol demostrará cuál es la fuerza que tendrá Tabaré Vázquez a la interna del Frente Amplio en los próximos 5 años en caso de ser electo presidente. Vázquez se ha caracterizado por un liderazgo fuerte. Muchas veces llegó las definiciones hasta el límite para demostrar ese poder. Con la vicepresidencia marcó que será él quien tomará la decisión. En el asterismo plantearon el nombre de Mónica Zavier para compañera de fórmula, algo que Vázquez ve con buenos ojos. De todas formas, si en el domingo el resultado electoral marca que el MPP y sus aliados tengan una buena votación, algo que las encuestadoras marcan como algo muy probable, se empezará una negociación que habrá que ver hasta dónde va. Seguramente el MPP y el Grupo de los Cinco, como se les denomina, intentarán poner uno de los suyos en el rol de la vicepresidencia. Allí habrá que ver cómo y hasta dónde juega Vázquez para marcar su liderazgo. Hace 20 años Vázquez incluso llegó a amenazar con renunciar a la candidatura y más adelante además renunció efectivamente a la presidencia del Frente Amplio por un tiempo cuando a la interna de la izquierda había resistencias a decisiones que él impulsaba. La pregunta que queda en el aire es si Vázquez hará lo mismo en esta oportunidad, forzará su decisión a imponérsela al resto de los sectores, si tendrá que negociar algo con ellos o si por el contrario la interna del Frente Amplio le termina doblando la decisión. Es por eso que la interna del domingo también es importante para el Frente Amplio. Gracias por ver el video.